Desde el Gobierno de Mauricio Aguilar y desde la Oficina de Gestión de Riesgos, queremos invitar a los santandereanos para que mañana, 4 de octubre, desde las 10 de la mañana, participemos en el Simulacro Departamental y Nacional de Respuesta a Emergencias. Para que todas las instituciones públicas y privadas participemos de este ejercicio, que nos va a permitir conocer la capacidad de respuesta que tenemos frente a un evento o un fenómeno natural. El año anterior fuimos el segundo departamento que más movilizó participantes y personas al Simulacro Departamental. Este año estamos llamados los santandereanos a movilizar el mayor número de personas. Tenemos un mapa de afectaciones, un mapa de riesgos muy grande, lo cual nos va a permitir estar preparados frente a cualquier emergencia. Lo hemos llamado el kit de emergencia. Un maletín que tenga radios con pilas suficientes o baterías, agua, alimentos no perecederos, documentos, linterna, que nos va a permitir prolongar nuestra vida por lo menos por 24 horas en una emergencia, en un sismo o en un terremoto.